Un partido muy duro, la verdad que en el primer tiempo lo tuvimos, no supimos marcar las oportunidades. En el segundo tiempo también, nos damos un try y nos quedamos. La verdad que seguir laburando en la semana para jugar los 80 minutos, como su rave. Creo que nos mantuvimos firmes al plan de juego todo el partido, la verdad que no lo abandonamos, eso está perfecto. Y para corregir la semana que viene, no aflojar y cuando tenemos que marcar puntos, marcarlos y ser contundentes y eficaces.